Estas obras, quiero que sepan que fue una gestión que yo hice con el señor presidente. Habían cuatro municipios, para que estén enterados, cuatro municipios que nada más se les iban a dar obras públicas. Entonces, hablando con el señor presidente de la República, le comenté, le digo, pues ¿por qué no ayúdenos para darle las obras a los 36 municipios? Yo creo que los 36 municipios las necesitan. El señor presidente, muy amable, me dijo que sí. Se habló con Román Melle, con la gente de Sedatu. Y estas obras fueron, como siempre lo he dicho, agradecerle mil veces al presidente porque sin la ayuda de él no hubieran tenido estas obras.